Guau, por primera vez una chica en la que dice que vayamos a tomar un café Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿No nos vemos desde la universidad? Sí, hace mucho Está súper guapo Eh, piropo y todo, vamos bien Tú también estás muy linda ¿Sabes una cosa? Los últimos días he estado pensando en eso en ti Desde la universidad tú me llamaste mucho la atención Pero si en la universidad ni me hablaba No hay nada más interesante para una mujer que un hombre con visión Ah, sí Pues sí, estoy teniendo una visión muy buena en este momento Eres el hombre indicado Indicado, adecuado, lo que tú pidas Para lo que quiero Al fin, al fin, sí, sí Y real, ¿para qué? Para que seas tu propio jefe ¿Qué? Mira, en verdad este proyecto es súper sencillo Solo tienes que invertir 500 dólares Y aparte referir 10 personas ¿Qué son 10 personas? Nada Ah, ya sabía, ya sabía Demasiado bueno para ser verdad Al finalizar el mes De las 10 personas que invirtieron Vas a tener el 10% de ganancia Sin hacer nada Lo más importante Y finalmente tendrás lo que todos estamos buscando Libertad financiera Amigo Amigo 500 dólares que son nada 500 dólares no lo gastamos en cualquier cosa ¿Sabes qué? Creo que me apunto Súper genial Solo me transfieres 500 dólares Y listo Empezamos de una Sí, lo que pasa es que yo no tengo banca en línea Entonces solo tengo 200 dólares en efectivo Voy a ir al cajero Saco 300 dólares y te doy todo junto ¿Te parece? Súper perfecto No tengo ningún problema Yo confío en ti Ya ven El camarero le envía este café Gracias, muy amable Que ya viene Disculpe, señorita Ya vamos a cerrar Ay, dame un momento, porfis ¿Qué? Oye, ¿no te gustaría ser tu propio jefe? Ay, vecina ¿Cómo le va? Bien, tres, ¿no? Oiga, gracias por la ayuda del otro día De nada, me debo el favor Bueno, si quieres Le invito un café Bye, ¿no? Bye. ¡Suscríbete al canal!